Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cuál será el próximo paso del ejército de Ucrania? Tras un avance relámpago, las fuerzas ucranianas deben decidir si se atrincheran o siguen adelante. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Hace un mes los analistas se preguntaban si Ucrania tenía capacidad para una gran ofensiva. Ahora se preguntan hasta dónde llegará. El ejército ucraniano ha barrido el noreste de la provincia de Kharkiv en un avance relámpago, liberando enormes franjas de territorio. En el sur está apretando a las unidades rusas atrapadas en la orilla occidental del río de Nipir, en Kherson. El ejército ruso está agotado, desorientado y desmoralizado, pero el Estado Mayor ucraniano debe decidir si se maridan sus recursos o se presiona su ventaja con una tercera arremetida. La ofensiva en Kharkiv parece haber seguido su curso por ahora con unidades rusas que se han retirado al este del río Oskil y del embalse. Pero los combates continúan en los bordes de las nuevas líneas del frente. El ejército ucraniano ha capturado y en la orilla oriental del río Donetsk también está arremetiendo en el norte de la provincia de Donetsk alrededor de la ciudad de Limán. Que viene a esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Como saben, estamos esta semana que viene en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas estableciendo un récord de asistencia. Como ha dicho el presidente Biden, Estados Unidos está comprometido a renovar su interacción con todas las regiones del mundo enfrentando los retos más apremiantes que tenemos. Un mensaje central de líderes de todo el gobierno es el respeto a los principios del orden internacional que se necesitan hoy más que nunca. Les voy a destacar algunos puntos. El martes 20 de septiembre el secretario Blinken va a co-presidir una reunión con representantes de África y España en la cumbre de seguridad alimentaria donde participan Indonesia, Nigeria y Colombia también. Para reiterar el compromiso de líderes mundiales de actuar con urgencia frente a la crisis alimentaria mundial para evitar la bruma a cientos de millones de personas en todo el mundo. El miércoles en la mañana el presidente hablará ante la Asamblea General de la ONU y el miércoles tendrá la séptima sesión para concentrar esfuerzos contra el sida, tuberculosis y malaria. También para detectar enfermedades infecciosas, las más perniciosas de la actualidad, para asegurar que haya los recursos necesarios para tener sistemas fuertes en las comunidades. El presidente también aprovechará esta oportunidad para alentar a todas las naciones a hacer más para alcanzar las metas de 18 mil millones de dólares en fondos para el 2025 y hacia el final de la semana habrá una recepción diplomática. En cuanto a Ucrania, esta semana el mundo vio una vez más la valerosa defensa de Ucrania frente a la agresión de Rusia. Junto con nuestros aliados y socios, Estados Unidos ha estado proporcionando un volumen sin precedentes de recursos a Ucrania que han estado utilizando con éxito en el campo de batalla. Como vieron anoche, anunciamos nuestro vigésimo primer paquete de asistencia utilizando la autoridad que tiene el presidente. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Esto incluye munición para sistemas de cohetes, sistemas móviles, sistemas de vigilancia aérea, munición y más. Vamos a seguir brindando a Ucrania la capacidad crucial para atender sus necesidades en un ambiente cambiante. También quiero dedicar un momento para referirme a algunos informes que vimos hoy sobre el aparente hallazgo de fosas colectivas en Isium, región que hasta hace poco estuvo bajo el control de Rusia. Se trataría de más de 440 tumbas, incluyendo de civiles. Esto es horroroso y es repugnante. Y lamentablemente se condice con la forma en que han actuado las fuerzas rusas en este conflicto contra Ucrania y el pueblo ucraniano. Vamos a seguir denunciando las atrocidades de Rusia y vamos a seguir ayudando los esfuerzos internacionales para que Rusia responda por sus actos. Y finalmente en cuanto a la bilateral con Sudáfrica, en el día de hoy el presidente recibirá al presidente de Sudáfrica, si en el ramaposa, en la oficina oval, van a hablar de una serie de asuntos apremiantes, incluyendo el clima, alianzas en materia de salud y oportunidades de incrementar el comercio y la inversión para fortalecer nuestra alianza con Sudáfrica en múltiples niveles de interacción. Y después de la reunión tendremos una sinopsis. ¿Cambia esto la posición del presidente en cuanto declara Rusia una nación que hospice el terrorismo? El presidente ha sido claro en que hay mejores alternativas para hacer que Rusia responda y que su comportamiento tenga consecuencias. Más allá de esta designación que puede ser más difícil el enviar asistencia humanitaria a Ucrania, esto puede comprometer la seguridad alimentaria, el acuerdo que está permitiendo movilizar dos millones y medio de toneladas de cereales desde Ucrania y pudiera debilitar la posición negociadora del presidente Zelensky. En cuanto a la reunión que tendrá el presidente hoy con las familias de Granary Wellen, Sergio Lagro dijo hace meses y medio que el crimen estaba listo para discutir este tema. Eso fue hace meses y medio. ¿Qué ha pasado con eso? Las conversaciones están en marcha. Como dijo Corina ayer, no tenemos aún un resultado que presentarles, pero el presidente considera que es importante mantener el diálogo con los familiares. Eso ocurrirá hoy. Hemos estado en contacto con ellos, todo el tiempo manteniéndolos informados. Las negociaciones siguen en marcha. Pero ¿ha habido alguna respuesta significativa de Rusia? No han respondido a nuestra oferta. Hemos presentado una oferta seria para traer a Brittany Griner y Paul Wellen, pero Rusia no ha respondido a esa oferta. Eso no significa que no sigamos negociando y sigamos esforzándonos. Puedo hablarnos un poco más acerca de la bilateral y conversaciones sobre Rusia, el conflicto en Ucrania, considerando que los presidentes Biden y Ramaphosa no necesariamente comparten puntos de vista sobre este conflicto. Tenemos razones para pensar que el tema será abordado. Dejaremos que los líderes tengan esa conversación antes de nosotros hablarles del tema. El presidente Biden ha sido muy claro en cuanto a nuestra posición. Sé que quiere escuchar el punto de vista del presidente Ramaphosa y al final del día podremos darles más detalles. No puedo decir por qué no ha habido una respuesta de Rusia en los casos de Griner y Willen. Son los términos de la oferta, la guerra en Ucrania. Si tuviéramos la respuesta a esa pregunta, quizás ya tendríamos un acuerdo. Sería mejor preguntarle a nuestros colegas de Rusia. Hemos hecho un esfuerzo serio y realmente estas dos personas deberían estar en el país. Punto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.